En este video te voy a enseñar a cómo practicar los tiros libres acá en FC25 Así que chicos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a todos a suscribirse al canal Si se pueden suscribir al canal, se los agradecería enormemente Así que chicos, comencemos de inmediato con el video Tenemos dos formas de practicar los tiros libres acá en el FC25 Así que les voy a mostrar de la manera más sencilla Y la idea es que lo puedan practicar justamente en la opción de Aprende a Jugar Una vez que ingreses a la opción de Aprende a Jugar Se te van a desplegar cuatro opciones extras Así que vamos a empezar con esta que dice Arena de Práctica Seleccionamos la opción y nos va a aparecer esta forma de poder elegir a un jugador y todo eso Pero lo que tienen que hacer es darle click o apretar el botón de su mando, el botón Options Y una vez que ingresan a esa opción, vamos a seleccionar la opción acá que dice Tiro Libre Ingresamos a Tiro Libre y como pueden ver, van a poder seleccionar con el stick izquierdo Alguna parte del campo de juego para poder practicar los tiros libres Es decir, si quiero practicar los tiros libres desde esta parte Perfecto, nos posicionamos en ese lugar y confirmamos el lugar para patear con el botón X Apretamos la X y ya podemos ver ahí la barrera súper bien establecida Así que ya simplemente toca practicar y la idea es que puedas ahí con el botón, la palanca derecha, stick derecho Puedas seleccionar desde qué parte del balón vas a pegarle Y ya con el botón de tiro, con el que tengas configurado previamente Puede ser el botón cuadrado, el círculo, no sé cómo sea, sus configuraciones dentro del Playstation o del Xbox Van a poder patear al arco Entonces la idea es que aquí puedan patear de diversas formas Practicar un buen rato para ver cuál es la mejor forma en la cual van a querer patear sus propios tiros libres Así pueden aprovechar esas ventajas que se van a ir presentando a lo mejor en los partidos Que justamente les tocó un, no sé, un tiro libre que era valioso para poder ganar el encuentro Así que les recomiendo mucho que ocupen estas opciones Porque son súper interesantes a la hora de poder ganar un partido Les puede sacar mucho provecho Así que tienes un jugador que tiene, ojalá, una estadística muy buena en la precisión del tiro Así que ahí la idea es que practiquen mucho rato y puedan ver cuál es la mejor forma de lanzar los tiros libres Y esta es la primera forma Y la segunda forma de practicar los tiros libres es yendo a la opción de juegos de habilidad Que aparece justamente en la opción de aprende a jugar Entonces, ingresamos aquí donde dice juegos de habilidad Ingresamos Y ahora con el R1 tenemos que irnos a la opción donde dice táctica fija Y en táctica fija vamos a seleccionar estos dos entrenamientos Que son tiro libre directo Y el jugador de táctica fija Esas dos jugadas, o esos mejor dicho Esos dos entrenamientos son los que les van a ayudar a ustedes a practicar los tiros libres Y de esta manera van a poder acumular puntaje Y ver qué tan expertos están ustedes con respecto a los tiros libres Así que les recomiendo muchísimo que aprovechen estas opciones Uy, casi da igual el tiro Que aprovechen esas opciones porque les aseguro que les podría salvar a ustedes en un partido Que a lo mejor se puede decidir en exclusiva con un tiro libre Así que insisto, les recomiendo que lo aprovechen Que practiquen lo que más puedan Y para que puedan mejorar también estas habilidades dentro de sus partidos Así que chicos, estas son las formas de practicar tiros libres Y también pueden cambiar al jugador con el cual quieren patear estos tiros Acá con el botón R2 o L2 Aquí abajito le aparece la opción Ahí donde dice seleccionar futbolista En la parte de abajo de la pantalla Van a poder cambiar al futbolista con el cual van a patear los tiros libres Así que chicos, esto es todo del video Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda o sugerencia déjenmela en los comentarios Si se pueden suscribir al canal Se los agradecería enormemente Así que chicos, muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Chau, 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 chau Chau